Expedición a lo desconocido lunes 13 de agosto del 10 pm sigue las aventuras de Josh Gates mientras investiga icónicas historias no resueltas alrededor del mundo. Armado con una licenciatura en arqueología y su pasión por los viajes, Gates se encontrará de cerca con la verdad detrás de estas fascinantes historias, como la desaparición de Amelia Earhart en el Pacífico Sur, la ubicación del tesoro del Capitán Morgan en Panamá y el Dorado, la Ciudad de Oro, en Perú. Para separar los hechos de la ficción, Gates se sumerge en diferentes culturas para entender el mundo, siendo su objetivo final encontrar la verdad detrás de la leyenda.